Hola chicos y aquí estamos en un video mas Para el canal estamos jugando DANGAROMPA ANOTHER 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 El dia de hoy Bueno el episodio anterior hemos acabado de hablar con que yo lo encontre Lo encontre Hice mi tarea, he hecho la tarea Estaba aqui No hubiera intuido que estaba aqui Que hice? Buscar Basicamente Estaba huyendo de mi, estaba huyendo de mi Ahora si ¿Quieres de otro lado o no? Algo asi ¿Me quieres asi? ¿Me quieres asi? ¿Me quieres asi? ¿Me quieres asi? No no no, me esta esquivando Ven ven tu quieres Te quieres Le pensé que vamos de iniciar hablando con que yo Y no me quedo muy bien que hicimos la ultima vez Investigamos la academia Me acuerdo de algo de De que queríamos dinero Y no mucho mas Esta serie no No da mucho pie a que pueda grabarla seguido Porque garganta Y eso Kinjo ¿Encuentras algo? Siéntrate en los lugares que crees que no mirarían los demás Por ejemplo Aquí no mirarían todas Debería pasar el tiempo Después de lo que acabas de ver Deberías pasar el tiempo con Kinjo Si, mejor me voy a otro lado Vamos a pasar el tiempo con Kinjo ¿Tienes cara de que te gustaría? ¿Tienes cara de que te gustaría? ¿Tienes cara de que te gustaría charlar? Voy a atlancar la puerta con llave Bueno, me iba tomando un descanso de todos modos Bien, acuéstate Acuéstate Fundido a negro se besan Fuimos al día de pasillo a charlar un poco Le gusta el público Creo que nos hicimos un poco mas cercanos Ya me di cuenta Debería darle un regalo, si O podría simplemente huir como si nada hubiera pasado Eh, por favor, si te doy el regalo del menú equipo ¡Equipo! El equipo del menú team A ver No me acordaba de que Yuki iba desnudo por la academia Así se va a quedar A ver, ¿qué podemos darle? Eh, había algo de investigación que hemos conseguido, ¿no? Eh, raro Podríamos darle esto Podríamos darle a la revista Contiene fantasías para todos los gustos, creo No complácelo, es furry Eh, lo que te da para cierta persona, regálaselo Eh, bolsa del bui Multivitamínico Esto creo que sabemos para quién es Esto es una surtida, no tengo ni idea de para quién es Psicología criminal Eh, usaremos este, creo Es el motor infinito No se acaba, no se acaba Psicología criminal, creo Imagino que es Lo que tiene sentido ¿De verdad quieres regalarme algo como esto? Tomando en cuenta que eres un... Tomando en cuenta que eres un policía Pensé que este libro te gustaría Creo que estás confundido y me ha dado la revista porno No, no, está... Totalmente acertado No estoy diciendo que no sepas sobre psicología criminal, claro No, muchas gracias, Maeda Para decir verdad, siempre hay que leer este libro Ah, bueno, pues, perfecto Tengo dos más de estos Eh, entonces los policías también se interesan por el aspecto psicológico de los criminales Es lo que tiene Es lo que tiene que asustar nuestro policía este mal de la cabeza Está un tema, de hecho Hay una serie que me gusta mucho Eh, he estado viendo últimamente mentes criminales Criminal Minds para el... Para los entendidos Es muy buena Deberían verla, está en Star Plus Los de Discord saben que... Que poseo... Media... Media cantidad de servicios de streaming Es todo un tema, de hecho El estado psicológico de los defensores Se ha estudiado por muchos años Pero nunca parece ser suficiente Es por eso que me gustaría leerlo Te agradezco muchísimo por regalarme la Maeda Como ya dije La psicología nunca se termina de aprender Por eso estoy tan fatal de la coca Por eso que le... Lo releeré hasta que las páginas estén gastadas Pues no puedes... Puedes no releerlo Puedes volverlo a leer como si fuera un libro nuevo Te apetece Ya hemos encontrado el... El único regalo que vamos a usar Puedo sentir como le late el corazón de alegría Tengo dos más Podemos... Podemos darle una... Podemos darle para el corazón si queremos Felicidades, le has dado el mejor regalo a... Suruji Kinyou Has obtenido el sombrero de policía ¿Evento? Vale, evento Vaya Parece que... Parece que nos saca de miedo y condones Te encuentras bien Kinyou Te acabo de decir mi problema Ella... No es como si no estuviera bien Nunca estás bien Bueno, solo pensé que era raro verte suspirar de esa manera No entiendo el significado Normalmente lo entiendo Esta vez no No es nada importante Simplemente estoy un poco frustrado Siempre estoy... Está pasando un carro afuera Simplemente estoy un poco frustrado Al no saber cuándo... Cuánto nos tomará a salir de aquí Así que hay que aprovechar el momento Ven, ven Aquí hay una mesa Tengan que ver otra vez la puerta con seguro Hace un rato fuimos al pasillo Comprendo Cierra la puerta Hemos investigado... Hemos investigado un montón de lugares Y al parecer aún no hayamos una pieza significativa Si tan solo hubiera reducido y arrestado a Monokuma el primer día No digas eso No, eso es culpa tuya Además, creo que se necesitarían muchas personas para detener a Monokuma Hay muchos Monokuma Monokuma no se puede controlar Monokuma no se puede poseer Monokuma no se puede poseer Monokuma no se puede poseer Todo ha sido... Todo ha seguido atándome vueltas en la cabeza Se supone que soy el policía definitivo Pero soy incapaz de ir tras Monokuma Es lo que... Es lo que tiene a ser el Monika definitivo Ese premio se le lleva a Sinkyu Y pensaba que mi sueño era erradicar todo el mal del mundo He visto todo el mal condensado en un oso de peluche ¡Un oso de peluche! Me puede evitar sentirme tonto e ingenuo Que yo quiera acabar con todos los crímenes del mundo Desde el fondo de su corazón Es por eso que... Debe estar tan... En... Encolarizado en analizar nuestra situación Y por eso quiero analizar mi cuerpo No debería ser tan duro contigo mismo No te castigas así, castiga mami Nadie que te dé culpa por lo que está pasando No importa lo que suceda, eres nuestro líder Aún te impuesto Y un poco... Y un poco estamos en una dictadura Pero... Nuestro líder al fin y al cabo Es solo que temo no poder estar a la altura de esa confianza Que están dispon... Depositando en mi Por mi Porque os lo pedí No soy digna de tal nobleza Pero lo hacemos Kinyoung Tu eres... Especial para mi No, no lo soy Fue cosa de solo una noche La aprendí de mis experiencias pasadas Específicamente de un incidente que tuve El Kinyoung Me disculpo, no es el momento para que digas cosas como esas Debería volver a trabajar Buscaré los detalles en cada rincón Con... con cuidado de no perderme ni una sola pista Entonces se dio la vuelta y comenzó a andar Y conforme se alejaba Percibí... Percibí un Kinyoung Percibí una extraña sensación de soledad emanando de sus hombros Es peligroso que estés conmigo mucho tiempo Me quedé observando el lugar vacío por el cual se marchó Kinyoung por un instante Luego decidí irme también La carta de presentación de... El Kinyoung El Kinyoung Ha sido actualizada en tu agenda electrónica Se hizo tarde Así que decidí volver a mi habitación Ya me habías dicho que tenías ese plan ¿Puedo moverme? No Eh... Estoy en una noche escolar Ya se las 10 pm Y por tanto es la hora de... Es la hora de dormir La cafetería estará cerrada Buenas noches y dulces... Dulces sueñosos Esto me lo he inventado yo La voz de Morokuma me destruye Por suerte en... En el primer episodio... Morokuma simplemente existe y ya está Así se va otro día Y Kinyoung no está en mi cama La investigación sigue sin dar fruto pero... No podemos perder la esperanza Upupupupupupu Tal y como acordamos todos No debo salir de mi habitación y abrir la puerta a nadie Solo me queda ir a dormir Vale, esto ya es... Mi responsabilidad de irme a dormir Eh... items No, si Cartas de presentación Tsuruji Kinyoung A ver, aquí Eso es el reglamento ¡Ah! Carta de presentación Tsuruji Kinyoung Ah, la descripción de pronto Espera un segundo Digamos, ¿con quién no hemos hablado? Eh... con... Hatano no hemos hablado Vale, solo me sale descripción de atleta definitiva Ok... Tsuruji Kinyoung Policía definitiva A pesar de tener la férrea voluntad de querer acabar con el crimen Un indeterminado incidente en su pasado Provocó que comenzara a subestimar los resultados de su trabajo Vale A dormir, a dormir A dormir Una baja y a dormir De alguna manera siento que... Me masturbo Siento que me estaba acostumbrando a dormir aquí Pero... Es tan cómodo Y blandito Pero... Eh... Pero lo cierto es que tenemos que escapar a... A como del lugar ¡No puedo estar en esa situación así por siempre! Me dormí pensando en un montón de cosas ¿Quién yo? 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 Concluido oficialmente Así que, ¡expertar vagos! En la hora de despertar Y tengo un... Hermoso Día Que no se ría, se muere Ultimamente no he soñado demasiado Tal vez el... El escritor quería Hacer más... Más llevadero esto Creo recordar que para soñar hay... Que pasar por una fase de sueño ligero ¿Eso querrá decir que... Duermo como un bebé Los bebés duermen muy mal Los bebés duermen feo Vamos a... Vamos a quitar ese mito Esa frase ¿Cuántas personas han visto esta serie? A ver, a ver, ¿a cuántas personas puedo educar? En cuanto a dichos, a ver, ¿dónde está lo de Tangarón Panuer? A ver, a ver El último episodio tuvo más de 100 Más de 100 personas Debes saber que Los bebés duermen muy mal Muy mal No, es imposible, que esté durmiendo de manera tan profunda Con todo lo que está pasando No es cierto, a partir de hoy todos te vamos a ir a Tenemos que ir a la cafetería Nada más terminar en su matutino Si tarde demasiado, preocuparán a los demás Y haré que sospechen de mí Y todos me matarán Y todos, si me matan todos a la vez Todos pueden salir vivos Buenos días, chicos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quieres que te venda el desayuno? No le vamos a preparar todo Sí, pero yo te lo puedo vender Buenos días, señor Maeda Hola Oh, manijito motivado ¿Dónde están? Tierra, Hatano, Komashikawa e Iranami Aún han llegado Por favor, toma asiento Y espera No comas todavía Tenemos que desayunar todos juntos O puedes comprarle el desayuno a Tori Oh, tengo mucha hambre Pero ¿por qué te da tanto? No me puedo vender a mí mismo Hola Buen día a todas Sentimos llegar tarde Oigan ¿Por qué están sudando tanto? Noche de chicas Perdón Era demasiado fácil Era demasiado fácil Ah, sí Es que me desperté justo a las seis Y fui a la habitación de Ayame Para ejercitar un poco Porque noche de chicas Estuviste increíble Estuviste increíble, Karen Esto solo evoluciona de forma natural Al parecer no era la meia definitiva por nada Tu estado físico es casi tan bueno como el mío Es perfecto Por favor, no me lo hagas tanto No informé que puede igualarte Deberíamos ir a sentarnos ya Morro de hambre Básanos la silla Se ha corrido Al infinito Ha muerto, yo creo ya ¿Por qué se están llamando por sus nombres? Porque hemos sido bendecidos Por nuestros padres de esa forma Ah, bueno Hemos estado pasando un montón de tiempo juntas Y... No, no, no No mejora, no mejora esto Que ya salí a llamar a las chicas A las chicas por su nombre Menos a Mikaru ¿Quién es Mikaru? Vale Inori Yamaguchi Kinjou Otori Akane Akane Taira Akane Ayano Creo que... La exorcista no me acuerdo El sacerdote no me acuerdo Mecaru Rey Mecaru Rey se ha llamado a la profesora No me acuerdo De la porrista No me acuerdo el nombre de la porrista Kobashikawa Hasta ahí llego yo Ya, ya Ya he pensado demasiado Eso es muy bueno Significa que nuestros lazos Se van a ser cada vez más profundos Como una daga Entrando a tu corazón Todo bien Todo bien, pero ¿Por qué no han llegado a ir a Nami? Y Kobashikawa Ay, ir a Nami Se me vuelve a la payasa Y Kobashikawa Ya han pasado 20 minutos Desde el anuncio matutino En nuestro primer desayuno Ay, los acerques Ya basta Cobarde, cobarde Eres un cobarde Saluden a Karuhiko Kobashikawa El cobarde La corneta está mal Ha pasado días mejor en la corneta Kobashikawa Ir a Nami ¿Qué supone que están haciendo? Madre de tela ¿Qué sucede? Creí que sería buena idea Entrenada al gimnasio Para distender un poco el cuerpo Y de camino allí Me encontré con Ir a Nami Le comenté que iba a jugar al baloncesto Pero insistió en que En que le enseñara cómo se hacía Intenté hacerlo, pero No puede lanzarme la pelota a la cara Mira, hasta me está sacando Ahí de nuevo Conozcan a la nueva Zetsuki Expert en acrobacias Y balance esto Ni Michael Jordan Por qué detenerme Copyright ¿Y cómo es tan ágil? Ni siquiera fui capaz de vengarme ¿Y por eso llegaron tarde? Veo que se están volviendo cercanos No sé qué Yo sospecho que En el caso 2 Tendrá algo que ver Con la Con la corredora Porque Estuvo Teniendo mucha importancia Con Tyra Y Tyra Hemos visto que es como Importante para Para Yuki Si era Yuki Importante para Yuki Porque en verdad De repente Como que Hacen cosas Entonces ella Va a morir en el primer capítulo No murió en el primer capítulo Así que creo que va a ser importante Para que Va a ser la Kirigiri Entonces Ella no le puede pasar Nada Supongo Por lo más Hasta el quinto El quinto capítulo Así que yo creo que le pasa Algo a la porrista Como si acabo de ir a Nami Tuvieron relevancia En el capítulo anterior Y no les pasó nada Son de importancia En el caso Pero no No murieron Así que yo creo De momento Solo sospecho De que le va a pasar algo A la que corre Que yo no sé ¿Qué te hace pensar eso? Finalmente Has tenido Conquistar a una chica Como Shikawa Qué alegría por ti Ay, ¿cómo? De todas las chicas Que iba a querer conquistar De todas las chicas Que iba a querer conquistar ¿Qué? De todas las chicas ¿Por qué iba a querer Conquistar a ella? Ya verás ¿Cómo te encesta la pelota A la cara? Y en este momento No tengo pelotas De baloncesto Mientras Mientras estén a salvo Todo bien Ahora de nuevo asiento Por favor Vamos a comenzar Con el desayuno Como un buen líder Me darán el 10% A mí Pero no quiero Que sigan llegando tarde Y hablo en serio Vamos a estar A líder nuestro Corneta triste Bueno, está tan oxidada Se oxidó la corneta Yo creo que le echaron agua En plan de La tomaron para jugar Yo creo que le echaron agua Porque está oxidada No debería estar oxidada Tengo que Para el canal Tengo que comprar otra corneta Es que es increíble Bueno Ya llevas esta corneta oxidada Ya es la corneta triste Ya de base No No volverá a ocurrir Ay Taira No más noche de chicas Entonces A comer Am 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 Entonces Se llenábamos juntos Y le dimos el 10% a Kiyo Fue la primera vez que Que todos nosotros Nos sentábamos a compartir La comida al mismo tiempo A pesar de que faltaba Mecaru Eujara Que es Eujara Y Tomori Sentí que la comida Sabía mejor de la habitual Ah Tomori es La 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 porrista Mecaru es rey Eujara Supondré que es Eujara Supondré que es Eujara El sacerdote Y como se llama Estaba con nosotros La La exorcista Después de terminar Terminal de soñino Decimos separarnos Para seguir buscando pistas Tiempo libre Que debería hacer hoy Conquistar Los cuantos corazones Y el primer corazón Conquistado será El de nadie de aquí El de nadie de aquí Hay que estar en los baños Por casuality Me gustaría Reconseguir Todas las Buena Yo soy un ser Muy inteligente Y por eso les gustan Mis videos Por eso está la serie Más popular Esto estaba aquí Antes les he remontado En la pared Al igual que en mi habitación Estoy seguro Que no sirve para nada Aquí hay una moneda Pues el primero Que encuentre Veré si Veré si Tengo su evento Oh Kobachikawa Que me han dicho Algo importante de él Vamos a ir con Kobachikawa Quiero ver Que pasa Si lo oí Porque me dijeron Que para el El evento especial Del baño Tendría que haberle dado Kobachikawa En el primer episodio La revista Pero Sigue siendo un regalo Puedo seguir Viendo el evento De la revista Así que Vamos a buscar A Kobachikawa No Pero es que si Iba a ser un Un extra Con lo de No no Igualmente Iba a ser un extra Mostrando la escena Del De eso No tal vez No 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 vamos a hacer Lo de la revista Esto haremos un video Especial Solo para Para ese evento No tanto Podemos hablar Con el Con el sacerdote Pero no quiero Me han dicho Me han dicho que me puedo Ganar la habilidad De correr Si no me acuerdo Me dijeron En un video Está la payasa Inari Tenemos aquí A Iranami E Inori Tu eres Iranami O Inori Tu eres Inori No Inori La chiquita Ya no se Ya no se Quien soy yo En verdad El gimnasio Hay aquí De pronto Es que me tienta Mucho Hacerlo De Kabashikawa No he estado Aquí No Ah Las cámaras De seguridad Están apuntadas Todo el gimnasio Que era una moneda Que era una monedita De nada El arro de baloncesto Una estructura Adecuada Para un gimnasio Aunque no deja De ser irónico Que haya arros Pero no pelota De baloncesto Creo que hay algo aquí Entonces como Estaban jugando Todo el evento Ahorita Era que están jugando Baloncesto Vale Otra moneda Vamos a hacer El evento con ella Hola Ahora estoy entrenando ¿Te unes? Eh Si Tienes ganas De ponerte en forma Vale Vamos a la trotadora Ese día Yuki murió Atana y yo Ejercitamos En la sala De entrenamiento Vale La caminadora Es fácil Hacer ejercicio Es fácil Creo que le hicimos Un poco más cercanos Los regalos Si Ahora que le puede gustar No Si Habíamos visto Algo que Podría gustarle Mi cuerpo es No El multivitamínico Podría gustarle Si hay multivitamínico Yo creo que podría gustarle Eh Esto es para mi Que genial ¿No lo sacaste? De la máquina En la que tenemos Todos acceso Bien Ponte abajo Me aseguraré De darle un buen uso Que alivio Creo que le gustó Se demora mucho En salir del evento Ahí Ahí la tilde Al parecer Volvió a ganar Espera Necesito un Descansado ¿Qué te sucede? ¿Descansado? Eso quiere decir Que tu estado Que sí que está Bastante Por debajo Del promillo De la gente De nuestra edad Ya pero es que Soy otaku Me rindo Realmente Nunca he sido buena La parte esta Voy a hacer un bote cansado Me ha cansado la garganta Buen trabajo ¿En serio? Para mi que te Para mi te veía Muy entusiasmado Y aunque tus habilidades Están muy Por detérate las mías Creo que podría llegar A superarme Dime Hei sensei Vale Vale No puedo arruinarlo Hei Hitler De ninguna manera ¿De verdad crees Que podría llegar A ganarle A la atleta definitiva? Claro En cualquier deporte Que no sea atletismo Exacto Te doy mi palabra Como deportista Tienes potencial Solo si te quita El otaku Aunque te falta Un poco de resistencia El atletismo Requiere más que talento Te recomiendo Estirar para mejorar Tu respiración Creo Que está bien así No creo que alguna vez Me dedique al atletismo Aún así apreciaría Que no dijeras eso Frente a mi Eso me ofende Al atletismo Le has hecho daño Discúlpate con el atletismo Aún así apreciaría Un montón que corriéramos En otra carrera Juntos Para que te disculpes Con el atletismo La primera vez Que hago atletismo Desde que llegué A la academia No Eso no es cierto En la escena Estos eventos Están contradiciendo Mucho las escenas De antes Los deportes Solo salen A reducir Cuando se hacen En compañía de otros Si no A quien tienes Para vencer Y destrozar Y trapear el piso Con él A nadie Por eso Tocas de ejercicio En grupos Yo no vine aquí A ganar Yo vine aquí A destruir A los inferiores Los lazos Tal vez necesito Inherente Inherente A mi esencia De acuerdo Intentaré verlo De esa forma Para conmemorar Este momento Que tal otro circuito En el pasillo Ya descansamos Bastante ¿Otro circuito? No gracias Siento que ya Estoy por morir Y el juicio Sería para ti Sé que es muy Determinante Con sus objetivos Pero quizás A veces Necesite contener Un poco su energía Tuve que correr Lo más rápido que pude Para escapar De Hatano Hasta que finalmente La perdí de vista La cadena Vale Se ha actualizado La carta de Hatano 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 Tarde Ok Entonces vamos a ver La información nueva Cartas de presentaciones Hatano Aquí está La número 10 Ama correr Es muy Es muy insegura Respecto de sus gestos Y palabras Sin conversaciones Ordinarias Ok Ahora yo quiero ver Si aquí hay monedas Aquí hay monedas Una planta llena De flor frescas Y un aroma agradable Que llena toda la habitación Quiero buscar Monedas Gimnasio Quiero buscar Monedas Yo quiero Gotar Monedas Dame monedas Juego No seas Tímido Una planta llena De flor frescas Tiene un aroma agradable Que llena toda la habitación Ok Veo cosas Deben tener dinero Dentro No No tienen dinero Dentro Vale pues Creo que conseguimos Unas dos monedas Hace un rato Vamos a comprar Vamos a comprar mercancía ¿Qué? No pueden entrar a ese lugar todavía Para ir encerrado Calicanto A enfermería Vale Vamos a entrar aquí Al sitio Correo Ah pues si Ya lo hemos visto Esto Vamos a entrar al sitio Chiquicele Felicidades Saca un objeto raro Chiquicele ¿A qué le puede gustar el peluche Chiquicele? ¿A Inori? No pues yo me acuerdo que será Una niña bastante adulta No, no Sé lo que hacen médicas Saca un regalo Botiquín Como eso por ejemplo Sete pirotecnia Le ha sacado un objeto raro ¿A qué le puede gustar la pirotecnia? Esto lo de balillas Zapatillas de sprint Vale Esto lo podemos dar Dando a A A Tano No ve la erótica Pero Podemos darle Esta Otra boja sagrada Lo de la revista Lo haré después Bolso El Buzón Para la porrista De pronto Lo del bolso Para rey Entragar al parque Diversiones Poco útil aquí Ottonio Lo puede vender Hoja sagrada Yo creo que Todo lo que estamos Consiguiendo aquí Ottonio Lo puede revender Spray capilar Este objeto raro Me da un poco Confuso Más confusión Para el puerto Has conseguido La biblia Me encanta Me encanta que sea Nuevo objeto especial Multivitamínico Vale Algo más Algo más Vamos a llegar Hasta que nos queden Cuarenta monedas Coja dos No sortidas Coja No se habla Caja Otra caja Vamos Vamos Multivitamínico Algo nuevo Algo nuevo Por favor Le doy a alguien Trofeo Y yo estoy bien A cuento de que Te has ganado Mi amistad La biblia De nuevo A ver Sacar Psicología criminal Más para Más para Que yo Relea Botiquín Vale Uno más Bien Bien Nice Pues vamos a ir Con Kobashikawa ¿Dónde está Kobashikawa? No lo sé Kobashikawa No te escondas Yuki es Horny Pero más tú Tú eres un Horny Plus Plus No le puede estar Vale Está Rey Podríamos hablar También con ella Con Rey No ha hablado ¿No? Esto era lo que quería hacer Vale Rey Me caro No ha hablado Con ella No Con la cirujana No No Vale Con ella Sí Con el No Con Otori Sí Vale Con Otori Fue el chiste El episodio 4 Aquí Yau Sí Ah vale Kobashikawa No hemos hecho Taira La hicimos por defecto Me han dicho Si no está mal Me escribió El traductor De que podía hacer El evento Otro evento Con Taira Lo haría Después Que ahora Mi prioridad Es encontrar Kobashikawa Y Rey Tomorino No hemos hecho Nada con ella Hasta no lo acabamos De hacer Debería leer Los nombres Porque Higa Ya no puedo hacer Nada con él Soy yo Soy Kaiju Maquia muerto Reina Con el Yamaguchi No Reina Bueno Pues Mi objetivo Es encontrar A Kobashikawa A ver Donde puede estar El cuarto De pronto Tú no eres Kobashikawa ¿Donde se esconde? Esta Taira Hola Taira Hola Yuki ¿Cómo estás? Adiós Taira Vale Igual ni querría Aquí de pronto Es que como ahora Hay más sitio Para explorar Y no tengo mapa Porque no soy el mapa No soy el mapa No soy el mapa No soy el mapa En vez de soy el mapa Soy el mapa Soy el mapa Soy el mapa Pues Que hagamos ¿Y aquí no? Mira aquí por si acaso Yo no creo que aquí Nunca haya nadie A ver A ver Ole Nori Vale Pues aquí no está ¿Está de aquí? No está aquí Todo este pasillo De pronto 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 Paseando por ahí Sacándose el canso En el baño Extraño el mapa De los tangaropanormales Vale Vale Entonces sí Te acabamos de verlo ¿Cierto? ¿Dónde está Shikawa? ¿Dónde se ha metido? No lo sabemos, nunca lo vamos a ver. Aquí estás tú, por esto. Venimos del gimnasio, así que ahí no puede estar. No hay nada. ¿En qué parte se ha metido este hombre? No. ¿Que de pronto? Con ella ya hicimos eventos, ¿cierto? Quiero experimentar hacer todos los posibles de los que no... Empezar con una historia hasta que no haga todas las posibles. Antes de que muera alguien. Bueno, bloqueamos sin poder hacer ninguna de Maki y de Giga, pues ya tal. Ya tal. Vale. Entonces cuando terminemos el primer evento de todos los que estén vivos. Ya iniciaremos con los segundos eventos de los que estén vivos. Como si acabo puede que lo haya consumido el tiempo y el espacio y esté muerto. Porque no lo encuentro. No lo estoy encontrando. Por si acaso. Solo por si acaso. Como si acabo. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero. Yo creo que ha muerto. Voy a suponer que ha muerto. No hay mucho espacio por donde perderse, ¿cierto? Pues... Al no ser capaz de encontrarlo. Vamos con Rey. Hola Rey. Ah, ¿qué quieres? ¿No se supone que habíamos cortado todo contacto? ¿Te has pasado el tiempo con Mikaru? Sí. ¿Te gusta que te maltraste todo el rato? Sí. Haz lo que quieras. Seguiré llamándote como se me dé la gana. Sí. Me acabo y se pasó el rato llamándome incompetente. Interesante. Creo que nos hicimos un poco más cercanos. Y ahora yo me siento un poco más incompetente. ¿Dale un regalo? Sí. Vale. ¿Qué le puede gustar a ella? Que yo vaya desnudo por la academia. Pluma estilográfica puede estar bien, pero los raros raros pueden gustarle a la revista. ¿Tenemos un rosario? Entra del PDD. 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 La novela erótica. Es de pirotecnia, recapilar, psicología criminal. ¿Le gustará la psicología criminal? Vamos a darle la psicología, a ver. No, es que tal vez no. La pluma. Arriesgamos menos. ¿De dónde sacaste eso? Bueno, al menos tienes buen ojo para los regalos. Lo aceptaré. Me gustaría probar la psicología criminal. Oye, chico incompetente. ¿Hasta cuánto piensas estar aquí? Ya desaparece. Pero tenemos que hacer un evento y hablar. ¿Qué? Porque siempre tienes que ser tan despectiva. Simplemente estoy intentando ser amigable con todos mis compañeros. Puff. Tu manera de pensar es muy básica. Bastante acorde a tu incompetencia, diría yo. ¿Quién salvó la vida de todos en el último juicio? No. No se acuerda del último juicio, así que no dirá nada. No existe tal cosa como la amistad en esta escuela. Todos somos, eh, potencialmente rivales obligados a competir entre sí. ¿Por qué siempre tratas a los demás de esa manera, me caro? Procurarse amable con el resto no tiene nada de malo. ¡Ya! ¡Ya! Eso es lo que dices tú. Si no fuera así, no podría mantenerte... Eh... Si no fuera así, no podría mantenerme tal y como estoy ahora. ¿Qué? Ya cállate, chico incompetente. Estás un par de milenios por detrás de mi encuentro de talento. Considerando que no tiene ninguno, claro. Ahí ha dado el clavo. Créeme que... Eh... Eh... Maeda es un infinito negativo. Créeme que comprendo. Comprendo que entré a esta escuela sin nada más que suerte. Pero, ¿por qué no estás arrogante con los demás? Bueno, no eres más inteligente como burro. ¿De verdad tengo que seguir hablando contigo? Eso es porque son todos unos talados. La excelencia en la vida es mucho más que poseer un talento. Ahí tienes razón. Es que poseer conocimientos en otras áreas además de su especialización. Ahí... No creí que fuera a tirar por ahí el personaje. Así que no. No te adaptas todo el tiempo. O sea, perspicazas y audaz. Piensa en lo que tú y los demás han hecho. Hay alguien además de mí que reúna todas esas características. Ahí ya se está yendo mucho. Ya monedos. Es que estás metiendo, pero mi cariño tiene razón. Eh... Lo único que se le compara es King Joe. Si el resto... El resto es un protagonista de Danganronpa. Y ya está. Aún así en ocasiones pareciera ser un frío robot sin alma ni corazón. No, ¿por qué me miras así? Nada, solo robofilia. Es... Nada, nada, nada. ¿Piensas que soy desagradable? Entonces piérdate. ¿Para qué malgastas tu tiempo en alguien como yo? Sería un placer que me dejara solo. Después de todo, no tendré este tipo de conversaciones tan banales conmigo mismo. Conmigo mismo. Finalmente me marché sin haber progresado mucho con mi caro. ¿Por qué no odiará tanto? Ni siquiera quiere dirigirte la palabra a la gente que no tiene talento. De una manera muy arrogante de pensar. ¿Cómo podrías yo ser amigo de alguien así? Tengo sentimientos incontables. La carta de presentación de Rey Mekaru ha sido actualizada en tu agenda electrónica. Se hizo tarde. Así que decidí volver a mi habitación. ¡Huir lo más pronto posible de esta sin corazón! Voy a hacer la música de Kingdom Hearts. No sé si estaré investigando bien o no. Investiga a mis compañeros. Una de ellas me intentó matar. Y Monokuma ya no ni siquiera se planea bien sus anuncios. Lo pienso todo el tiempo. ¿Cuándo llegará el día en que Monokuma hable bien? El día en que podemos finalmente salir de aquí. ¿Realmente llegar ese día? Quizá la única forma de salir de aquí sea matar a... Me gusta que el personaje de Yuki se lo piense. Eso me gusta. Me gusta el rumbo. ¿En qué estoy pensando? Tengo que confiar en los demás y esperar que descubramos la forma de escapar. Tengo que hacerlo. Ya se hizo tarde así que debería ir a dormir. Mañana tenemos que desayunar juntos. Me recuerda cómo ver yo. Vamos, vamos. No me acuerdo si este juego de teatro es Monokuma. No me acuerdo. Vamos, vamos. Tengo que dejar el pensamiento de mi cabeza. Fuera el espíritu de idiotez. Fuera impulso de idiotez. Oso. Genial. Ahora solo dice oso. Es el día de día. Es el día de día. De nuevo no soñé nada. No me acuerdo si voy a ir a un teatro en Monokuma. O sea, mejor ir a la cafetería pronto. Yo esperaba eventos para no tener que yo buscar qué es lo que tengo que hacer. Porra va, esto se achoque. Está delicioso. Ah, sí. Aquí está. Aquí está la chorcita. Me volvió el nombre. Eh... ¿Maki? No. Yo qué sé. ¡Niam! Ay, ay, que se cae la cordeta. ¡Niam, niam, niam, niam! En estilo chino. ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien más no toca hablar entre paréntesis? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Caraca. Señor Kurakawa. ¿Esto es lo que piensa usted comer? Ah, no. Señora Kurakawa. ¿Esto es lo que usted piensa comer? Vale. Mi... Mi caco. Kurokawa. No... No... No tenía... No tenía para nada presente este nombre. Ah, sí. Está no es bueno para su salud. Estamos en pleno desarrollo. Un día este cuerpo florecerá. Además de procurar acompañar sus comidas coliquios para no resecar su piel. Qué maravilla de piel de limón. Lo único malo es que esta escuela no... Que no podemos salir. Ah, piel de limón. Leí piel. En plan, lo ha dicho mal. Por que... Así es, tenemos que mantener las cosas de esta forma, si nos mantenemos unidos, llegamos adelante. Se rió genial, si los hotkeys también estuve arranca aquí compartiendo con nosotros. ¿Qué andan ustedes, disfrutando de un desayuno falés? Tu, tu morí. ¿Qué se supone que estás haciendo aquí? ¿No había dicho que actuarías por tu cuenta? ¿Qué, Kenjo? No lo hables de esa manera. ¿Manera R? Es con R, eso sí. ¿Viniste a desayunar? ¿Qué suena? ¿Para qué más vendría? Ah no, ¿para qué más vendría? No me llaman de esa manera, no me gusta. ¿Por qué ahora estás tan hostil con nosotras, Kizuna? Estás actuando como mi carro. No me comparas con esa perra. Simplemente no me cae, vean. Ninguna usted andas. Acepta. Empieza a tocarse el pecho. Yo quiero escapar, no sé qué ordenas. Pero nuestro objetivo es el mismo, ¿no crees? Queremos escapar y... La independencia es lo más importante para mí. Sambra ha sido así. No pueden andar viviendo de las órdenes de otro. Al parecer no será fácil convencerla. ¿Qué nos pasa, chicos? ¿De repente les bajó la preocupación? Ya me sé cuidar sola perfectamente. Sí. Eso sin una exclamación lo he dicho yo. Tomri pretende hacerse la fuerte, pero la voz está temblando. No tengo preocupaciones genuinas, Tomori. Señorita Tomori. Ya, déjenla. Ha dejado claro que no está interesante trabajar con nosotros. No es lo suficientemente flexible para regular sus decisiones. No, pero que... No sé qué significa esa palabra. No, soy una nena cocinada, déjenme sola. Para, 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 pa, pa, pa. Vale, no contaba con detenerme. Comunicado en la academia, ¿qué estás llevando? ¿Cómo estás llevando a su convivencia escolar? Su presi... Su director... Su presidente. Y he ascendido mientras no me miraban. Esos... Esos... Oso. Eran mensajes pregrabados mientras hacía papeleo. Su director Monokuma le estoy preparando una... ¡Oh, sorpresa! Por favor diríjanse al gimnasio. Cualquier ausencia será considerada una violación global del reglamento. Eh, pa, pa, pa. Me faltaba un pupupus en los diálogos. ¿Qué ahora? Ma... Monokuma? Eh, ¿qué querrá decir con la sorpresa? ¿Por qué no puedo hablar como una persona nomás? Yo le puedo... Yo le puedo cobrar un diccionario. Yo puedo hacer su diccionario, así que... Porque mi habla es completamente natural y bueno. Tato, mantenga la calma. De ninguna manera puede tratarse de algo bueno viniendo, Monokuma. No tenemos opción. Se cancela el desayuno. Debemos dirigirnos al gimnasio. No podemos arriesgar a javilar el reglamento escolar. Tomori. Es cosa tuya si vienes o no, pero... Cumplo con advertirte. Ah, ¿pero crees que no entiendo nada? ¿Quién yo? ¿Quién yo? ¿Ahora necesario que hicieras ese comentario? Por... Por ahora nos adelantaremos, Tomori. ¡Váyanse! ¿Creen que pensar con ustedes? Se actuar sola mejor que nadie. ¡Panapapam! 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 Me partí completo sus sentimientos. ¿Pero por qué tiene que ser tan terca? No me llegaron, chicas. Tomori ha decidido seguir su propia senda. Corriremos al riesgo de morir si no nos apresionamos. ¡Chicos! Yo también estoy preocupado por ella, pero tenemos que ir al gimnasio ya. Eso significa motivo y eso significa próxima muerte. Cuando Monokuma nos con... Nos convoca de esta manera es porque algo grande va a ocurrir. ¿Qué demonios está la camanda ahora? Nos dirigimos al gimnasio lo más rápido que pudimos. Y bien... No sabía, pero... Venía aquí... No sabías, pero... Venía aquí... Venía aquí... No sabías, pero... Venía aquí, así tu te... La corneta ha pasado días mejores. Me sorpre... Tengo que comprar una corneta, es triste. V-Vaya, que originalidad. Te puedo vender los derechos de la película. ¿Tienes los derechos de la película? No. Esto lo llamo libro NFT. No, Tori, ¿dónde te sentaste? Ya miren quiénes andan por aquí. El chico acaba de mencionar NFT, creo que ya lo odio. El chico acaba de reír. Lo he hecho por instinto. ¿Cómo le estás yendo con el juego del policía psicópata? La corneta ha pasado días mejores. ¿Qué te causó tanta gracia? ¿Se hace alguna posibilidad de que vuelva a trabajar con nosotros, señorita Mikaru? Nos gustaría actuar en equipo junto a usted, Tomori y Eohara. Ya va a estar tanta habladuría. Volvemos a trabajar juntos el día en que sean tan competentes como yo. V-Vaya arrogancia. allowed. V-Vaya arrogancia. yeah correcto. Bueno, guarda todo el día en que puedo llamarte reichan. ... Tenía que leerlo porque me ha hecho mucha gracia Estaba como Muy decisivo Pero muy estúpido Ya llegará el día en el que te llamaré Rey Te llamaré mi reina Ah, perdón Dejándose a un lado Donde está Monokuma Hasta aquí Aquí no me habían visto Estos bots 16, ¿por qué está sonando ahora? Lo siento, tenía unas asuntas pendientes Están emocionados No sienten una tremenda curiosidad Por saber lo que está Les tiene preparado su querido Presidente Monokuma Son bastante tonterías Explícanos por qué estamos aquí Que no pueden mantener viva la emoción Por un momento Bueno, no importa, continuamos Estoy seguro de que No esperamos que les reunieran aquí tan temprano Por la mañana Y la razón de nosotros Tiene aquí una maravillosa sorpresa Que les tengo preparada Ya se los había comentado en el anuncio ¿Cuál sorpresa? Ven a esa caja que tengo al lado Hay un total de 13 notas dentro Cada uno de ustedes tomará una Aparra, ¿qué son las notas? Qué buena pregunta, Taira ¿Por qué serán las notas? Cada uno de ellas tiene Se inscrito a un secreto a ustedes ¿Qué quieres decir con un secreto? Pues este es el Vale, está repitiendo Los mismos motivos Al primer juego Este es el fabuloso motivo Que les he preparado En esta oportunidad Les llamo la tómbola secreta Porque la vida es una tómbola Tómbola, tómbola Deligrí, de color Cada una de las notas Tiene escrito un secreto Pero sería aburrido Que lo llegaran su propio secreto ¿Verdad? Me encantan estos Estos giritos A los motivos Es por eso que añadimos El azar Un juego para descubrir Los secretos más profundos De sus compañeros ¿No les parece divertido? ¿Qué tipo de secreto Les irá a tocar? ¿Quién te conozcaras? Para ir jugando Con los secretos de la gente Es la peroscuria Que conozco ¿Eso de motivos Se refiere a lo mismo De antes? Oigan, no tenemos Que hacer esto Si no queremos Es como ejercer Nuestro derecho De no votar Pero con secretos He dicho algo político Me siento sucio Me niego con toda violencia Son órdenes del Del presidente Son órdenes del monarca ¿Qué pasaría Si nos llegamos A sacar las notas? Si quieren terminar Como Higa Entonces Absténganse De participar Si hacen lo que quieren No los detendré Eres un tirano Llevo mucho rato hablando Se me olvidó No logró llegar Al punto Para hacer la voz De No podemos resistirnos Es demasiado No hay forma De ir a encontrar Sus normas Tengo una pregunta Una vez que tengamos El secreto Estamos obligados A leerlo O podemos elegir No mirarlo No hay Fuck Creo que me ha pillado Celebres Hacer lo que quieran Entres en los secretos Más profundos De una de sus compañías O ni siquiera mirarlo Aunque los humanos Son criaturas Curiosas Por naturaleza Si podían No desviar Los secretos Del mundo Probablemente Lo harían Algo de razón Tenía Tan divertido Y aleatorio Como sonaba Ciertamente El motivo Motiva A la mente humana Aquí ha Ha estado bien Ha estado bien El motivo Por favor Se mantenga Una en el escenario Y solo pueden sacar Una nota Si tienen La osadía De tomar Dos serán castigados Es muy desagradable Tener que obedecer La orden De Monohum Pero si no Hacemos Nos matará No tengo opción Más que hacer Lo que nos dice Para asegurar Nuestra supervivencia Uno por uno Fuimos subiendo Al escenario Hasta que los que Se habíamos Tomado una nota Y bien ¿Qué opinan De los secretos Más oscuros De sus compañeras? Yo no pienso mirar Yo tampoco Yo sería capaz De mirarle la cara A alguien Después de violar Su privacidad De una manera Tan grosera Siendo Desarrollé Inesperado Los acontecimientos La cosa es que Este Este motivo Es uno Que pica curiosidad Mientras más tiempo Pase Porque el de los videos La cosa era Simplemente salir Matas Matas Y sales Aquí es en plan De Puedes verlo En cualquier momento Nada te lo impide No hay una puerta Impiéndote Continuar Con 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 lo que Estaba haciendo El de los videos Necesitaba la puerta Abierta Para continuar La historia Para saber Que Que había pasado Fuera Que eso Abrir el papel No hay ninguna Restricción La curiosidad La curiosidad Es interesante Como la manejaron Aquí Siendo Desarrollé No esperaba Los acontecimientos Hoy Tienes tu Tienes tu Propia medicina Monokuma Dijiste que Seríamos libre De mirarlo O no Y ninguna Persona Sensata Los leería Me siento raro Mentalízate Mentalízate Toto Tienes que venderla Como Monokuma Tienes que venderla Como Monokuma A ver Piensa Piensa Otoy Ya veo Que alguno La está leyendo Que 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 Secret No se Pueden Leer Los Acornados Me Caro Y Kinjo Oye Kinjo No se Que Significa Este Rostro A Rey Le habrá Tocado El De Yuki Será La cosa Más Simple De Todas Esto es Todo No se Quien es El secreto Que leíste Porque ¿Por qué No te Gusto Supongo Que Supongo Que es mi Culpa Por esperar Demasiado A ti No me No me Arda Fue Eso ¿Qué se Supone Que Intentas Cagamos Con este Tipo De Bromas ¿Qué Tenía Escrito Tu Nota Kinjo Que Se Rían De Tiene La Primaria Por Ser Gordo ¿Qué Cómo Es Posible Que Es El Mítico Más Profundo Parece Que A Kinjo Le tocó El Secreto De Yamaguchi ¿En Sario Te Refieres A Secretos Tan Tontos ¿Cómo Que Tontos Fue La Parte Más Dolorosa De Mi Vida Si Cada Quien Soportamos De Forma Distinta Siempre El Argumento De Pero Es Que Has Pasado Por Lo Mismo Que Yo No Sirve Cada Cerebro Ha Sido Formado De Forma Distinta Cada Sucesión De Eventos Le Afecta A La Gente De Forma Distinta Cada vez Que Pero No Es Tan Grave Claro Para Ti No Porque No Lo Has Pasado Entonces Yo Siempre Que Internamente Yo He Visto Mucha Gente Deprimida Por Cosas Que Dice Es En serio Pero No Digo Es En serio Primero Tengo Pensar En Plan De Esta Persona Si Le Duele Veo Que Le Mi Vida Como Fosible Que Menocuma Lo Supiera Que Decepción Al Paz De Todo Se Trata De Una Broma Creo Es Para La Reacción De Mecaro No Debe Ser Para Tanto ¿Verdad? Que Que Alivio Que Sea Sea No Que No Las Lean Aunque Tengo Derecho A Decir Eso Ah Mierda Va a Leer El Mío Traumada ¿Qué? Es Completamente Inútil ¿A qué Le interese De Saber Esta Basura Después De Todo Si Era Una Broma Esto No Se De Motivo Ni Un Millón De Años Cállate Ya está Mi hijo Para Dormir Con Con Tu Papá Patético ¿Cómo Jabe Eso? Otori No Está Listo Hoy Ha Dicho Mucha Cosa Lista Entonces Ya Ha Sufrido Un Cortocircuito Jajaja Doy Me Bajo Para Tori La Cordeta Está Muy Muerta De Verdad El Motivo Es Así Estúpido Le Hormí Colpate Después De Los Chistes Que Hemos Hecho Solo Refuerza La Teoría Bueno Parece Que Están Divirtiendo Así Que Me Retiraré Ahora Que Las Cartas Están Hechadas Quizás Se Ocurre Un Nuevo Asesinato Bueno Yo Ya Me Voy Adiós Esta V Sin Cantar Para Para Canté Rayos Cada Barrio Vamos Hacer Chicos Leemos Las Dos Personalmente No Creo Que Sea La Gran Cosa Pero No Podemos Bajar La Guardia La Ley Libre Lección Con Respecto Si La Ley No 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 Estar Queden Con Sentir Mas En Su Propia Integridad Cu En Sus Espaldas Parece Que Bueno Como Azura Está Jugando Con Nosotros Pero Tengo Una Pregunta Alguien Está Pasando Con Enuncias Afuera Con Acaba ¿Por qué No Querías Que Leyéramos Las Notas Intendo Que Siente Pocas Palabras Pero No Puedes Guardar Silencio Con Respecto A Temas Claves Solo Tenía Un mal Presentimiento Un mal Presentimiento También Lo tenía Pero No podemos Darnos El lujo De hacer Oídos Sordos A la que Puede Ser Aliciente Asesinato Descrepo Creo Que es Mejor No Leerlas Egojarra Egojarra No Estoy De Acuerdo Con Fisgoniar En Los Secretos De Además Pero Creo Que Me No Cuma Tiene Algún Tipo De Doble Intención Creo Que Algo Ocurrirá Va A morir La Persona Va A morir Una Persona Que Tenga El Secreto De Alguien Si me Recuerdo Mal Todavía Decidió No Cooperar Con Nos Atras ¿Por Que Te Crees Con El Derecho De Dar Tu Opinion Kenjo Ya Basta Por Favor No Tienes Razón Me Disculpo Pero Tengan Cuado Con Esas Notas No Me Gustaría Ver Morir A Nadie Más Para 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 Papa 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 En Serio Estoy Reiniciando Tori Personalmente No No Le Cuando Yo Las Conto Mi Secreto A Ustedes Les Pareció Poca Cosa Pero A Mi Me Trajo Recuerdos Que Quería Olvidar Es Verdad No Es Correcto Leerlas A Pesar De Que Nos Puedan Parecer Tonterías Bien Entonces Cada Uno Será Cargo De Su Nota Yo Ya No Puedo Hacer Nada Pues Ya Leí La Mía Así Será Lo Mejor Yo Estaba Pensando En plan De Podemos Aquí Los que Estamos Podemos Leer El Nombre De Quien Esto Es Tuyo Tómalo Quédatelo Tú Pa Ti Pa Ti Pa Tu Quédatelo Quédatelo Y ya Está Entonces Nos Vamos Estamos En mitad De Desayuno Así Que Deberíamos Volver Para Terminar De Comer Luego Continuaremos Con Escarotinas Al Parcero Te Indicaba Que El Nuevo Motivo Me No Como Era Una Tontería Pero Lo Que Dijeron Kurokawa Y Ujara Me Hicieron Sentir Un Poco Nervioso La La Nota De Ujara Dice Que Tocó Niños Dije Que No Miraría Nota Eso Fue Lo Que Acordamos Pero La Curicidad Me Está Matando Por Dentro La Va Leer Ya Se Habrá Venido A La Orden De Que Todos Se Dijeron De Vuelta A La Cafetería Por Su Cuenta Yo Soy Último En Irme Lo Siento Chicos Les dije Que Una La Leería Solo Echar Una Mirada Rápida Sabiendo Que Estaba Trecionando Mis Amigos No Pude Vencer La Curicidad Y Termino Abriendo La Nota Vale Entonces Kurokawa No Está Escultando Un Secreto Super Fuerte Pero Ella Sospecha Que Tiene Que Su Secreto Más Fuerte Sabias Que A Mi Sabias Que A Mikaku Kurokawa En Realía Le Gusta Mucho Hablar Eso De todo Lo Que Está Escrito En El Papel Tiene Un Motivo Porque Es Bastante Silenciosa Sospecho Que Tendrá Que Hay Algo Que Ver Con El Juicio Porque Porque Ya Tal Combinado Una Tontería Si Pero Hay Un Motivo Porque Ya No Quiero Hablar Tanto Arrogué La Nota La Tira Al Basurero Pero No Hagas Eso La Idea Es Quedártela Tarde Bueno Tangarompa No De A ver Vale Creo Mucho Cuando Supe Que Había Una Sal En Entrenamiento En La Academia Creo Que Ahora Más A Menos Dos Días Aquí Vale Vale Ya Estamos En Tiempo Libre Yo Quería Ir A Cafetería Porque Era Mi Sitio Obvio El Inori La Chiquita Vale Inori No hemos Siguido Miranami Si Eujara No Notori Si Kinjou Si Kurokawa Si Cierto Si Hablada Tampoco Que se hace Imposibilizar Una conversación Con ella Espero Que el esfuerzo Valga La pena Kurokawa Si Hemos Hecho Kobachikawa Lo vamos A hacer Cierto Si No Lo hemos Hecho Vamos A Empezar Con Kobachikawa Taira Me Dicho Creo Que Tengo Otro Evento Con Taira Puedo Hacer Otro Evento Con Taira Kotomori Lo hemos Hecho Hatano Ya Hicimos Higan No Soy Jekai Yuki Maki Esta Muerta Con Reye Lo Hicimos Y Con Yamaguchi Lo hemos Hecho Inori Eujara Kobachikawa Tomori Taira Taira También Y Yamaguchi 6 Nos faltan 6 Eventos Antes de Iniciar Con la Segunda Ronda De Eventos Así que Bueno Chicos y Chicas En el Próximo Episodio Kobachikawa Y Veremos En que Se 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 Probablemente El Próximo Episodio Ya muera Alguien Yo creo Que El Próximo Episodio Ya Esta Muerto Alguien Así que Expectativas Altas Siempre Bajas Bajas De Cuerpos Si te ha gustado El video Pues Dan Like Y Pueden Suscribirse Si Todas Están Cordialmente Invitados Pues Siguen Por Twitter Que Están En la Descripción Igual Que El Discord Del Canal Recuerden Que Estoy Traduciendo Al